¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un parón, y entre dos flores que siempre enabundan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red ¡Gracias!